Relatos de terror y misterio en la media noche Son relatos a media voz y a media luz Pero ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, así ¿Me acompañas? La playa a la luz de la luna, de Juan Tebar Pues aquella era la playa de los palos de colores Eran muchos palos rojos, verdes, azules, blancos, negros Todos clavados en el suelo, unos torcidos y otros derechos Como un bosque La niña era rubia y su vestido era malva con volantes y encajes Tenía los ojos azules y la boca chiquita y preciosa Llevaba sobre el pelo un lazo del mismo color del vestido Y había dejado el gran aro verde sobre una roca Chupaba un caramelo Siempre llevaba caramelos en los bolsillos Y tarareaba una dulce canción El sol se desparramaba a lo lejos Ya casi no sol, tiñéndose el horizonte como una salsa que se hubiera salido del cacharro La niña tenía seis años y sus padres se llamaban Ricardo y Leonor Su tía se llamaba Sol y su tata se llamaba Concha Después del desayuno no los había vuelto a ver en todo el día Leonor se sentó en la roca y siguió chupando el caramelo Hacía un bellísimo ocaso Las líneas del mar y el cielo se estaban poniendo rojas, rojas, rojas Y la superficie del agua brillaba como un tesoro El baile del mar, muy leve, casi nada Llevaba como cosquillas a la playa Y de algún sitio venía un rumor de flautas encantadas Era como el maravilloso país de Oz Leonor se había escapado aquella mañana Andando, andando, saltando, saltando Paseando por las laderas y luego por los bosques Y más tarde por pequeños caminos Y bajando a las playas Y metiéndose entre las rocas Yendo de una a otra Y descalzándose para cruzar los charquitos del mar Hasta llegar a esta playa redonda, al ocaso Al mar grande Siempre con su arro rodando delante de ella Incluso por los más escarpados lugares Ahora Leonor se mojaba los pies Y aún no tenía pena por haberse perdido Las dulces niñas de seis años son grandes y sensatas El papá de Leonor, don Ricardo Era un caballero de gran barba Que por las mañanas se ocupaba en ir a la bolsa Ahora, en verano, don Ricardo dormía mucho Y a última hora de la mañana Leía el periódico en el jardín Y por la tarde sacaba a mamá a pasear en coche Doña Leonor era una dama buena Que cocinaba grandes pasteles dorados Y tocaba el piano en el salón Era muy bonita Y siempre se bañaba en una habitación rosa Con muchísima espuma Mamá, después de comer Invitaba a doña Luisa y a Margarita Y a las primas de Villarriz a tomar café Teasol era horrible Teasol vestía de negro y llevaba cordón de hábito por promesa Y un crucifijo grande Usaba gafas y moño Y sobría manzanilla de una jícara Sentada en un sillón de mimbre junto a las grandes macetas de geranios Teasol castigaba frecuentemente a Leonor con brutales pellizcos La niña había curioseado a veces su habitación Donde guardaba una revista con hombres en traje de baño Pero lo que más le gustaba a Leonor Era el paquete de postales de colores Con bordados y dedicatorias De cuando la tía era joven y hacía colección También había coleccionado violetas la tía Sol Y se las ponía dentro de los libros de misa Y de los demás libros Que solían ser de formación de la mujer O de poesías La tanta concha era tonta Leonor no la quería nada Estaba muy contenta Leonor de estar sola ahí En aquella playa escondida Sin concha, ni tía Sol ni nadie Pues aquella era la playa de los palos de colores Clavados en la arena Que ella había visto desde el coche tantas veces Eran muchos palos rojos Verdes, azules, blancos, negros Todos clavados en el suelo Unos torcidos y otros derechos Como un bosque La niña tarareando siempre su dulce canción Yo soy la viudita del conde de Oré Se quedó mirando aquel bulto Que había a unos metros de la roca Empujó el aro hasta allí Donde aquel bulto que era un muerto La niña se acercó De Oré Que quiero casarme y no tengo con quien Los botines blancos y negros El pantalón las rayas El chaleco bien cerrado El cuello duro y la chalina Era un señor pálido y sonriente Muerto en la arena Para ella sola Para jugar ella sola y nadie más Cuanto se alegró Leonor De que no estuviera allí La tonta de la chacha Ni tía Sol con sus ojos vigilantes Ni nadie El señor muerto era para ella Y Leonor se sentó en la playa Entre dos grandes palos Verde y negro Y empezó a tocar al muerto Estaba frío Leonor sabía que los muertos estaban fríos Ella sabía muchas cosas Y más de lo que normalmente saben Las niñas de su edad Solo se lo contaría a Juan Juan era su único amigo Un niño de diez años Que leía libros Incluso libros para mayores Juan era un niño pálido Y muy nervioso Que vivía con su madre En una casa gris Que Leonor le parecía muy triste Juan coleccionaba gusanos de sede Y también muchos pájaros raros Los gusanos los tenía En unas cajas blancas de cartón Y los pájaros en jaulas de perdiz Cuando Leonor iba a verle A veces abrían el pico A los pájaros con las dos manos Y les llenaban de gusanos el buche A los pájaros les gustaban Pero a veces del empacho Se ponían enfermos Cerraban un ojo Y se morían El muerto estaba tumbado Como si descansara Tenía un gesto de satisfacción Que a Leonor le recordó A su padre durmiendo la siesta No era un señor guapo Estaba muy pálido Y muy delgado Tenía grandes ojeras Y unos labios gruesos Y colorados Como las carteras Jaretas de carnaval Leonor le dio con un pie Y el muerto se tambaleó Un poco sobre la arena Le dio otra vez Y el muerto se movió más Entonces le dio una patada fuerte Y casi pareció que el muerto La hubiese sentido La niña Tarareó Traduce canción En uno de sus bolsillos Leonor llevaba los caramelos Y en otro Llevaba una gran cantidad de cosas Un acerico por alfileres Una tortuita de plomo Una bolsa roja Con canicas de vidrio Una hebra del pelo De su madre Cuidadosamente envuelto En papel celofán Unas tijeritas doradas Una estampa arrancada De la divina comedia De la biblioteca de papá Un frasquito De medicina amarilla Que cogió un día Del cuarto de Juan Una pieza de un rompecabezas Era un sol Y las orejas a medias De un conejo Y muchas más cosas Del acerico sacó un alfiler Y pinchó al señor En una mano No salió sangre Y Leonor Entusiasmada Lo hundió hasta la cabeza Luego lo sacó Hizo la misma operación En la otra mano Y luego tiró el alfiler al mar Voy en busca de Mercedes Que allí tarde la perdí El señor parecía dormido realmente Incluso Leonor Creyó observar Que su sonrisa se movía Con las tijeritas doradas La dulce niña Jugó a cortarle el pelo Había un mechón Sobre la frente Que ella empezó A recortar con detenimiento Recortó 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 Intentando con todo esmero Dejarlo igualado Pero se aburrió Y el mechón No había quedado bien Antes de guardar Las tijeritas Quiso probar suerte En las pestañas del señor Recortó las pestañas Y hasta unos minúsculos Trocitos de párpado Que se guardó en el bolsillo Con las tijeras Luego Cogió la cabeza del señor Con ambas manos Y la levantó Hasta bien cerca de sus ojos ¿Le miraba aquel señor? Ahora había un orificio En sus ojos cerrados En el trocito de párpado Y aunque era muy pequeño Los ojos estaban ahí Atravesando a Leonor Con la mirada curiosa ¿Cómo te llamas? Preguntó la niña Y el muerto no contestó Y Leonor Dejó caer la cabeza Con ímpetu Y esta Rebotó contra la playa Leonor empezó a imaginarse Nombres posibles del muerto Juan No Francisco Moisés Ernesto Richard Rubén Silver Carlos Ovidio Y por cada nombre que decía En voz alta Le daba un pellizco retortido De los que tanto gustaba Tía Sol En el pellizco número veintitantos De así Ya la niña pudo asegurarse Que el muerto se rebullía inquieto El Sol desaparecía A pasos de gigante En una décima de segundo Ya no hubo más La oscuridad Dio un repente terrible a la escena Leonor que sabía más cosas Que las niñas de su edad Notó que se había perdido Y que haberse perdido Quizás no era agradable Y a lo peor No iba a resultar divertido Con la oscuridad Empezaron a dibujarse Las primeras estrellas Y el muerto adquirió Un nuevo tono amarillo Leonor Empezó a darse cuenta De que no era buena compañía Un cadáver Y que realmente No se había portado bien Con ese cadáver Y que el cadáver Había demostrado Con bastante evidencia Que se movía El muerto Vigilado por la guardia De todos aquellos palos Clavados en la arena Miraba a Leonor Y la niña tuvo frío La playa estaba Espantosamente sola Y retumbaba el mar Leonor Se mojó la falda Con la espuma De una ola Sería imposible Calcular cuántos minutos Pasaron hasta que salió La luna Ya no era aquello El maravilloso país de Oz De un cementerio A la orilla del mar Un panteón Una helada mansión De los muertos Defendida por mis lanzas En selva interminable Y el muerto Se incorporó Y el muerto Abrió los ojos Y miró sin pestañear A la niña Que ya no tarareaba Ninguna dulce canción El muerto se puso de pie Y entreabrió los labios Y dos largos Afilados Sangrientos Ávidos colmillos Centellaron como alfanjes A la luz de la luna Y Leonor gritó Porque las dulces Y encantadoras niñas Suelen tener miedo Aunque sea del tempe de Leonor Y gritó fuerte Con auténtico miedo Porque entendió a la perfección Que aquel señor No había estado nunca Realmente muerto Realmente Era un no muerto Como le hubiera explicado Juan que sabía mucho de eso Subo sin ninguna duda Que aquello Con lo que había estado jugando Era un vampiro Y la morbosidad Y la perversión de Leonor No llegaban al extremo De que le gustasen los vampiros A Juan sí Él decía que le entusiasmaba Y menos En una playa solitaria A la luz de una luna Tan cruel A doce horas Y quién sabe cuántos kilómetros De la más cercana presencia De sus padres Su tía Sol Y tanta concha Por más que no los quisiera mucho ¿Cómo te llamas? Preguntó el vampiro Y la niña lo contestó Y el vampiro Cogió a la niña Por la cabeza Y la soltó con ímpetu Y la cabeza Rebotó contra la playa El vampiro Dio con un pie A la niña Una y otra vez Y luego Le dio una patada fuerte Que hizo a Leonor Sentir la boca Llena de sangre Cuando el vampiro Vio aparecer la sangre Por la comisura Y deslizarse Con un arroyuelo Por el mentón de la niña Se lanzó sobre ella Con una gran sonrisa La niña había vuelto A sacar sus tijeritas doradas Y las clavó Al vampiro en el pecho Consiguió a escurrirse Y echó a correr por la playa El vampiro Se había vuelto A poner de pie En el pecho Clavadas las tijeritas Hasta el fondo No hizo un gesto De dolor Ni uno solo Y lanzó un alarido Escalofriante Un grito de ave de presa Un sonido de guerra Total Desgarrador Mitológico Parecía el rey De la noche El rey de la playa El rey del mar El rey de la luna Y en una fracción de segundo Se convirtió en un murciélago Que iba empicado Sin freno Hacia la niña del lazo Y el vestido malva Con sus volantes Y encajes Aquella que cantaba Las dulces canciones Lanzada ahora La más loca carrera Entre las innumerables Estacas de colores Leonor dio vueltas 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 Entre una estaca azul Y una estaca roja Entre una estaca negra Y una estaca verde Entre una amarilla Una gris Una blanca Una azafrán Una turquesa Una ciclame Una innombrable estaca De indefinible color Larga y puntiaguda Como una pica Y arrancó la estaca verde Y se le lanzó Al vampiro Hacia los aires Y le lanzó La estaca amarilla Y la turquesa Y la negra Y la indefinible Y todas las estacas Que se iban ofreciendo A su paso Sin mirar casi Confiado en clavarle En atravesarle Contra la luna Perforándole el corazón Único modo Como bien le había explicado Juan de librarse De un vampiro La niña miró Por fin atrás Y de cada estaca Desclavada Había surgido un vampiro Porque cada bajo estaca De color descansaba Un vampiro Su sueño casi eterno Con la playa Sobre su letargo Y la niña comprendió Que aquel rincón del mundo Era un cementerio De vampiros Y ella había liberado A centenares A miles de aquellos monstros Por cada estaca Clavada en la arena Un vampiro indefenso La soportaba En el corazón Ya eran tantos Los murciélagos Que volaron En un círculo Leonor Cayó en el suelo Y cerró los ojos Notó la viscosa Nubre sobre su piel Y en su garganta Los labios Y los dientes Y las risas Y los jadeos Y gritó 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 Sin que nadie Le oyera Salvo todos Los vampiros Soliviantados Por su perversidad Todos los murciélagos Alguien podía verlos En plano cenital Si se hubiera colgado De la luna Se transformaron En miles de reyes Nocturnos vestidos Con perfecta elegancia De grandes caballeros Empezaron el juego Lanzando a la niña Por los aires Tascada Bocado En loca Sublime Y alborozada Orgía Lanzando a la niña Lanzando a la niña Lanzando a la niña Lanzando a la niña Esca Espúsense Os proces Ш Flow